Tengo rebeliones por todas partes, tío. Tengo rebeliones por todas partes, loco. Fua. Es que me va a salir 20 millones de ejercitos rebeldes. O sea, me están asediando esto, me están asediando toda la madre que los parió. Y los malditos enanos me odian, da igual lo que les haga, eh. Son enanos, es muy mal. Si les hacen un agravio, lo crean toda la vida, es lo que tienen. Vale, paso el turno. Tengo que recuperarme con este ejercito e ir a atacar aquello. Y recuperar esto de aquí, el control de aquí como sea, porque esto es que tengo que lograrlo así o así. Voy a estar quieto un par de turnos, necesito pensar. O sea, que pasen cosas y ver qué hacer. Ok. Yo es que en mis tierras no tengo falta de acción, eh. Tengo rebeliones, tengo descontrol, tengo de todo por mis tierras, tú. Por suerte no me están atacando. Por hablar. Por hablar. Por hablar. Vale. Me pone de victoria excesiva, pero perdería alguna tropa. No parece, ¿no? Vale. Vale. Ya está. Ni punto. Ya, lo ocupa ese, venga. Vale. Perfecto. Vale. 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 Por la madre del patio. Vale. La misión completada. Vale. Esto se está quitando. Vale. Perfecto. Poco a poco se va a ir quitando. Vale. Perfecto. Vale. A ver, ya tengo la fortaleza negra Estos de aquí estoy en guerra con ellos Así que se los voy a quitar en cuanto recupere las tropas Y creo que necesito Ya si o si un paladín de eso Para que vaya cargándose los hebre Mira donde está mi hebre principal, en la fortaleza negra Tengo a tres hebreos enemigos Dándome por saco ¿Sabes? Pobre hombre Vale, la fortaleza negra ¿Qué es lo que tiene? Vale, esto lo debo, vamos No quiero tropas aquí Lo que sí quiero es Que me des beneficios No tienen ninguna cosa ¿Tú en especial? No, vale, cachinama Dame esto Vale, eso por ahí Necesito reclutar A un patriarca Necesito la capital de la ortodoxia Vale Entonces tengo que irme hasta la capital Y aquí puedo hacerlo ¿Te atacan los nurgles? ¿Me dice que voy a perder contra esto? Igual tienen refuerzos, tenlo en cuenta como la otra vez No, no, no tienen refuerzos Una polla, esto lo peleo O sea, ¿cómo voy a perder esto? Estamos tontos Les hago un círculo bucanero y les dejo bobos Vale, vale, vale Tengo unidades de élite Verás tú los refuerzos Que te han ahí escondido o algo Segurísimo Pues puede ser Además, tienes tomas tocadísimas, tío Pero igual, da igual Las tienes tocadísimas Tengo cuatro unidades a distancia Ahora verás lo que les hago Déjame los leones a mí Bueno, ya voy a dar Todas estas A ver Proyectiles matados A ver mi unidad legendaria esta ¿Qué hacen, tío? Eficaz que los despleguen en guardia Ah, son monstruos Ostras, como molan Buah, despleguen esta en vanguardia O sea, les voy a dar por cu... Vale, ¿puedo colocarlos aquí? Sí, ahí los voy a colocar Cargantúas O sea, qué cosas más raras, ¿no? Sí Es que no voy a ir a moverme Voy a quedarme aquí Tú delante y que vengan Es que mira, si tenemos aquí Un lugar perfecto para defender Qué leches, mira Pero los míos son tropas de rango Lo que me has dado, ¿eh? Ojito Ponlos aquí, mira, espérate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás de tus tropas? Aquí, míralos ¿Ahí? Vale, vale, vale Un poquito más Ah, es que carajo No puedo posicionarlo bien de alguna forma Así 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 está perfecto Ya hace falta que no muevas Vale ¿Pongo dos al otro lado? Hombre, claro Dos aquí, hombre Que si no hay dos unidades Que no atacarán nada Ahí Ahí, perfecto Ya está Alante Espera, espera Que pongo esto en formación de línea bien Que esté bien extendida Todo en formación defensiva Además, mi general es mago, tío También Cuando se apuntalan ¿Qué es lo que ganan? Eh, defensa Y cuando el enemigo huye No los persigues Vale, vale, vale Que mira lo que te voy a hacer Espera, voy a coger los lobos, tío Voy a ponerlos aquí Grupo 1 ¿Cómo que lobos? Si son colmillos de sable, tío Será lo que yo quiera No decida Son colmillos de sable Loco Eso tú pasas por medio de mis tropas, oye Mira, mira, mira Mira cómo les cuesta pasar En medio de las tropas, tú Eso está bien hecho, eh Y es que debería ser así Sí, sí, sí Es que en los anteriores no era así Pasaban, se arretaban un poco Pero casi nada Portadores de la plaga de Murrell Anda, mira quién es su líder Mira, te suena Sí El señor Lengua Larga Cuando quieran ya que vengan, eh Yo estoy aquí esperando Que les cargaré Cuando yo estén cerca Les voy a cargar seguramente Miren Miren La marcha con voz Pero la tengo arremetida O sea, yo soy fuerte cargando Voy a ver sus unidades Son topochas, tío Y dice que perdías contra estos Uno, dos Si tiene tres unidades Pochísimas Es un general Tiene uno para ello oculto eh, unas bestias, cuidado, los nubletes. Sí, lo he visto. Han descubierto unidades ocultas. Ah, las que tengo aquí en la zona. Vale, ya empiezo a cargar. Ya puedes ir dando por saco. ¡Magia! ¡Mierda esa! Vale. Ya que has cargado voy a poner aquí a las tropas en esta posición. ¡Ah, por culo! A ver, están disparando a verlo. Focuse a su flanco. Están ya en modo huida. Es punto de desaparecer. El flanco izquierdo lo estoy perdiendo, pero ahora lo esfuerzo con la élite. ¿El flanco izquierdo? Vale, estoy mirando desde... Sí. Vale, se ha pillado por la espalda. ¡Buah! del flanco de Children. ¡Ahí! No tienen magia, ¿no? No, le estoy dando yo la magia. Vale, una trama se acaba sin munición, van a atacar el propio cuerpo. Ahora voy a lanzar toda la mu... toda la... esta, ¿verdad? Encima yo tengo maldiciones y hechizos, ya me puedo chupar el pito. Mis buenas cosas están ya en cuerpo que va atacando ahí. Solo queda este. Solo queda su general. Ya está. Iba a perder, decía. Achúpame la pinga. Un poco falso eso, un poco falso, la verdad. Vale. Uuu, el buen burlada. El buen burlada que acabo de descubrir. Bueno, pues me voy a llevar... dinero, pero muy poco escaso. ¿Estás escaso el dinerito? Tiene un poco de préstamo. Sin intereses, ¿eh? Vale, he visto que va a ser impasible de mi vida. Vale, esto... vamos a esperar a que recupera todo. Básicamente. Podría hacer el reclutamiento de este global, pero es que no quiero gastarme el dinero del mantenimiento de ese más malo, tú. Qué bueno. Podría quitar estos tres de aquí. Pillarme esto, pero es que pasar el tiempo para dos mil cada uno, tío. Es que dos mil. Los eventos globales es una tajada increíble, loco. Pero lo voy a hacer, porque necesito tropas mejores. Así que estos cósares y estos se van a ir. Dos disolvernos. Un, dos, tres, cuatro. Ahí se me va el dinero, Dios mío. Ocho turnos para el tiempo. Y una vez que termine eso... Fuerza de Alarma, 34. Fuerza de Alarma, 28. Es que son mejores estos, tío. Tienen poder perforante, tienen acorazados, tienen unidad híbrida. Uff. Vale, no necesitan estos alqueros de aquí. Fuera estos cuatro alqueros. Dentro de estos de aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ocho turnos, tío. Va a reclutarlo todo. Fuah. Fuah. Pero bueno, ahí estará en nuestro entonces. Mientras tanto, este de aquí... Aún no he podido reclutarlo o no lo he hecho todavía, o qué pasa? No lo he hecho todavía. Que hubo la guerra de saliderazgo. Corrupción menos uno, por favor. Quiero ese. Quiero ese, por favor. Vale. Y tú, ahora, eh... Te vas... A cargar... A este cabrón de aquí que está metiendo la corrupción de Alarma. Hiérelo, por favor. Por favor, no falles. Vale. Bien. ¿Qué más? Punto abridor sin asignar. Buenos fusos. El líder. Fuerte de corazón. Punto abridor al 100%. Alidad 2,5. Perfecto. Y aparte de eso... Buenación más grande en 24. 7 de los osos elementales. Hermano de los osos. Guardia del zar. Uff. Control más... Vale, necesito esto. Necesito esto. Sí, sí, control. Control en la provincia. Sí, sí, sí. Necesito control en la provincia. Sí, sí, loco. Y ahora, a ver. A aumentar ingresos. Venga. ¿Qué más? Otro más que tenga que subir de nivel. Venga. La Patriarca. Ahí está. Corrupción y esto está al máximo. Mmm... Rugido de Ursum. Veemente. Vinada salvaje. Adivinación. Convicción. Vamos a ponerle esto. Venga. Y ya está, ¿no? ¿Qué más hay que subir? Otro más que tiene que subir. El héroe este. Eh... Caballo de guerra, te pongo. Venga. Y ya está. Venga, pasa todo más. Uy... 20 millones de cosas que he subido de nivel. Arriba. ¡Ayudad! Yo te aviso. Ahora mismo estoy en reclutamiento total. Mis ejércitos están reclutando a tope. O sea, no puedo ni moverme ahora mismo Y me atacan Y me funden Joder No tenía que haber quitado a las otras tropas No tenía que haber quitado a las otras tropas Y me atacan Y me atacan a mi A ver, el ejército Es que quité otra tropa para poner otras nuevas Pero no tenía que haber hecho No fuera de casa O al menos no en plena guerra Buah, esto no lo ganas ni queriendo, Celia No, no, no Ni de coño de ganar Pero bueno, háble todas las muertes que pueda Y volveré con más fuerza Me pongo como espectador y te miro, a ver Para que te deje así Es que te cagas Yo te recomendaría hacer lo que te hice yo Una luna y aguantar Aguantar los monstruos Es que solo tienes cuatro unidades por poco Si al menos todas tus unidades fueran cuerpo a cuerpo Aún tendrías algo que hacer Bueno, es la defensa de la ciudad Es una defensa de la ciudad No da igual Es que ellos te van ahí hasta con Jabba Es que no tienes tiempo ni de dispararles Van ahí con los de carga hacia adelante Como los de Alicante Pero puedo construir defensas, cacholoco Pero en algún momento llegarán Y además son ogros El problema de los ogros es que las defensas duran poco Veremos Veremos, veremos, veremos ¿Por dónde van a venir? Por todos lados, por lo que veo, ¿no? Sí Hijos de fruta Vienen por todos los putos lados Vale A ver ¿Y qué puedo construir? Tengo mil suministros ¿Qué puedo construir? Muy pocas mierdas, la verdad Solamente en el centro puedo construir cosas Y en el lado que me interesa Pues vale A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, aquí hay puentes Pero es que van a entrar por aquí Me da igual los puentes Me las sugan tres pingos Los puentes, la verdad Dios, no sé cómo voy a hacer esto, ¿eh? Es que encima las torres están lejísimos ¿Sabes? O sea, las torres están lejos De todos los putos donde van a atacar ellos La cuestión es que retrocedas Hasta esos puntos Es que encima están divididos Sí, es la cuestión Están dividisimos Te lo han hecho de forma para putearte aún más Ah, yo también lo haría Viendo que es un ejercito minúsculo ¿Tienes penetración de armadura? Sí, mis arqueros tienen Mis arqueros no Mis corchos Ah, no, claro Lo rompí La guardia de estar un poco cutre, ¿no? ¿Por qué? ¿Son buenos para defender? No, para defender, sí, lo estoy viendo Noventa de armadura, no está mal Pero no tiene nada de perforación O sea, son solo... Es solo para aguantar oleadas, ya está De hecho, esta torre de aquí Vamos a hacer una normal Y aquí vamos a hacer una barricada Yo que sé, aguantaré aquí la línea Lo que sea Y a ver Aguantaré el punto central y punto, ¿sabes? Ya no me queda de otra A ver Estos Aquí Tú Aquí Vosotros Aquí eres el control 1 Vale, tú Vamos a dividirlo en tres grupos diferentes Vale La guardia de esto es una mierda O sea, cualquiera Cualquiera a la que vaya a atacar con esta guardia va a morir Así de simple Va a morir con quien vaya, da igual Vale, a ver Vosotros Mira, es que puedo construir una torre Y no me he dado cuenta Vale, vale, vale Pues Esta torre Bueno, ya conseguiré el punto Cuando entre en el punto Y estos de aquí Pues Vamos a ver Unos cuantos aquí Y otros cuantos Detrás Detrás, pero aquí Oye, ¿te puedo dar una idea? Dime A ver Como no tienen realmente punto para ganar Ahora, te quieres quedar allá Yo me pondría aquí En esta esquina de aquí En cual No veo el mismo mapa En cual Tío, es que estás rodeado por los tres lados Hay que hacer eso, tío Haz eso Te rodeo por dos lados Ah, que mira el azul, eh Que estoy aquí girando, mira No te veo ¿Dónde estás poniendo? Solo tienes dos entradas, tío Super estrechito La caballería no hará nada ¿Pero dónde? Es que no veo ninguna marca tuya Ni nada Aquí, en una esquina Además puedes colgar una torre En una esquina Estoy yendo parado de hacer círculos, tío No los veo, te lo juro No los veo, eh No los veo Igual porque eres observador Igual por eso no los veo Sí, lo debes ver No, te juro que no los veo Mírame al directo, si quieres Estoy viendo, pero es ciego A ver ¿Ves por dónde te ataca el ejército del medio? No el que está a la izquierda Sino el que está en medio de ambos El del jefe Sí ¿Ves el círculo? No Te voy a dar con un palo muy duro Espera No veo ningún círculo Cacho, loco No veo ningún círculo Vale, a ver Mira hacia el fondo Ve hacia el fondo Hacia el fondo Eso no es el fondo El otro fondo El otro fondo Ah, vale No, no, sí que está yendo Joder, macho Es que claro El directo vas con delay Perdón, no me esperes Ahí ¿Ves el de la derecha? La esquina de la derecha Esta de aquí Sí, vale Aquí se puede defender bien Sí Ala, ahí De nada De nada Ahí ya depende Si los bots van a conquistar puntos En vez de atacarte Pero Sinceramente es tu única oportunidad Además puedes tener una torre Ayudándote Hace la torre Y otra torre justo enfrente También Por lo cual puedes tener Dos torres ayudándote Esa te defiendes en esta esquina Si eres perro Pero es que No te queda más Qué malo Que todas las unidades Que te atacan Inflingen grandes daños Tío Buf Y estos Aquí que disparen Para allá de primeras Y estos Que protejan Esta zona de aquí Tú vente para acá Y tú A caballería Pues aquí A gozar del día Basicamente Y que sea lo que Dios quiera Vamos a morir Pero bueno Vamos a escuchar aquí La barricada Vale Vale Vos dos ahora Poneos aquí Bueno se está construyendo ¿No? Vale Tiene que construirse ¿Cuánto tiempo? 20 segundos Vale 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 No pongas ahí arriba Si no no aprovechas De que disparen Celia Para un momento Celia Para un momento ¿Qué? ¿Qué? Dime Dime Baja Las unidades que tienes En esa muralla ¿Vale? Ponlas atrás Y súbete A unos arqueros Loco Los tienes quietos Enfrente de ti Aniquílalos Vale Vale Estoy en ello Estoy en ello Sube cualquier unidad De arqueros Ahí arriba A cualquiera A los que disparan Porque el este no se mueven Ahora Van al paso lento Antes de que vengan Unidades cuerpo a cuerpo Es que lo tienes todo gratis Encima Es eficaz contra enemigos Grandes Creo que los disparos No afectan Creo Bueno Bueno Ah pero esto es el hechizo De estos de liderazgo Vale Ok No disparan desde arriba No los veo disparar Están disparando Están disparando Pone que también ZZZ Ya ves tú Yo los veo disparando Aunque ya hubiera puesto Una unidad de maceros O algo De ahí Para que disparen Con pistolas Que da más daño Pero bueno El acero está bien Este es medio grande Esto es un tono Digo grande Básicamente No Es que básicamente No Todos son grandes Es que tienes suerte Que los caballos No puedan romper Estructuras Pero ya vienen Los ogros Mierda Estoy jodiendo Torres por todos lados Tú Vale La regala Esta va a caer Inseguida ¡Atajadísima! Esto está Lo debilitarás bastante Al menos Hombre, no vas perdiendo Tampoco voy ganando No, ahora sí que vas ganando Estás haciendo una pupa increíble Lo malo que vienen más Y más, y más, es la cuestión Y por estar no están en su general ¿Dónde van esos sobres? ¿Dónde van esos sobres? ¿Por qué no estás peleando, hijo mío? ¡Pelea! ¡Boris, pelea! Ah, no, esto no es Boris Es verdad, este es el timoreste raro Esto es para que no me disparan ¿Para qué coño hacen ahí? Ah, vale, son los que estaban antes en el muro ¡Iros para atrás! ¡Corred para atrás! ¡Corred para atrás! No, deja que peleen, deja esas unidades que peleen Son... Son alquero Son alquero de los que te gustan Sí, pero deja que peleen Tienen lanzas, loco Ventaja contra todos los grandes Estás haciendo muy bien reteniéndolo esa embolita ahí Al menos vas haciendo mucho daño Mira, mira, te estás cargando prácticamente a todos Vienen más Y más Y más Y más Y más Ah, bueno, ya te estás atacando del otro lado No, pero tengo ahí a los acentos con lanzas No, no, ya te estás atacando del otro lado Tengo ahí tropas, ya me dicen que voy a meterlas a cuerpo a cuerpo Que son buenos en perforante, oye Estos aún siguen disparando y aún pueden atacar bastante bien en cuerpo a cuerpo Estos, porque me disparan, me voy a poner para atrás Los arqueros Para atrás hago todo Y estos arqueros están ahí peleando Que si puedo, le meto para atrás Héroe, ¿dónde están héroes? Tú ¡Liderazgo, vamos! ¡Dale, dale fuerza a tu tropa! ¡Venga, hombre! Vaya combate Tampoco te creas, eh Podrías haberlo ganado Con mucha suerte Demás buena suerte ese día Me encanta, los goblins van con cazuelas en la cabeza ¡Liderazgo! Esto es para que no disparan Disparad, coño A ver Disparad a estos Por suerte no es el ejército principal Pensé que era el ejército principal, pero no es el ejército principal Es una ciudad, tipo Ya la recuperaré Venga, 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 liderazgo, venga, liderazgo, venga Ahí, venga, vamos Están todos tocadísimos, tío, los enemigos, eh Y mientras mi torre sigue ahí defendiendo, tirando y atacando No, no Espera, espera un segundo, espera un segundo Ah 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 Vamos, héroes Métete a los flagos de la batalla Tu gente te necesita, vamos ¿Defensas arriba? Vale, defensas arriba Tendría que ponerme en medio para que me diera esa potencia Uhhh, es un héroe, voy a ponerle a ver si puedo desmovilizarlo Y que podes que ganes, poca broma Agito con las cosas No, pero su general te destroza el tuyo Si, si, a mi está muertísimo Llegas a tener un general mejor y ganas Este no es mi general principal, es la cuestión Ya No, ha muerto, ha muerto No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, 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 no No, 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 no Mira, pues ya tengo mejor la torre hace media hora, tío A una torre mágica buena O sea, pues eso habría sido muy bueno hay que pensar más en mejorar las defensas, siempre no me la han capturado, eh ahora han decidido saquearlo y ya está otro que me atacan, tú no, esto ya me da igual esto sí, esto lo han destruido lo otro solamente lo han saqueado, nada más ya me gritan, los huestas demoníacas que atravesaron el grande de la moneda a través de ellas han perdido el vínculo que les unía a los reinos del caos sin ese poder en el presente pronto las huestas se disiparán así que quieren llevarse tantas armas como sea posible prepara tus defensas, los demonios de las grietas atacarán venga más mierda todavía y 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